La ingeniera Paulina Fuentes, presidenta de Acción Social Municipal, y el proyecto Campina UAS, con la participación de sus profesionales, se encuentran realizando las fichas médicos de odontología y en medicina en general, para realizar la evaluación y medir su estado de salud de los niños que pertenecen a los centros de acogida Huambracuna, y así, de esta manera, poder estar vigilantes de la salud de los pequeños de los siete centros de acogida Huambracuna. En este momento, estamos con los niños abriendo fichas médico-odontológicas para evaluar la salud bucal y la salud médica que se encuentran los niños de los centros Huambracuna. Nos encontramos en la Gustavo Lemus, en el centro Huambracuna 5, evaluando la salud, medicina general y odontología a los niños de los Huambracuna. En el caso de medicina general, vamos a evaluar el peso y la talla y enfermedades agudas que en ese momento los niños pueden tener, además de la entrega de medicación. Si es que hubiera bajo peso o baja talla, se les daría a los niños un seguimiento en días posteriores para ver el control y el manejo, además de entregarles vitaminas. Con cámaras de Alex Bernando Vega, reportó para Canal 5 Televisión Municipal, Javier Lumbi, Alarcón.